¿Ya te viste todos los videos de teoría de conjuntos? Si es así, bienvenido a Conjuntos Numéricos Aquí es donde inicia todo a nivel matemático ¿Cómo se agrupan los números en ciertos conjuntos? Nosotros tenemos ciertas notaciones Por ejemplo, el conjunto de los números naturales Números enteros Números racionales Números irracionales Los números reales y los números complejos ¿Pero qué significa cada uno? Ahí es donde está la clave Los números naturales Los números naturales, digamos que iniciaron en el momento De que se sintió la necesidad de contar Hay veces que el cero se coloca allí Como para definir que no hay nada Cuando tú vas a contar y no hay nada Se define como cero Pero la necesidad de contar es cuando ya hay algo Entonces normalmente se colocan los números naturales Que son del uno en adelante Y efectivamente son esos numeritos Los numeritos con los que nosotros contamos Ahora, ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, aparecen las temperaturas Que se establece Temperaturas bajo cero Cuando hay deudas A efectos de pagar A efectos de hacer operaciones Que aparecen números negativos Estar por debajo del nivel del mar Ahí ya no te sirven estos números Para colocar, digamos, esa notación matemática Entonces se necesita otro conjunto numérico Que a este conjunto numérico se le llama El conjunto de los números enteros Básicamente es agarrar a los naturales Añadirles el cero Que es cuando no hay nada Y colocar la misma escala Pero del lado negativo Por eso es que el conjunto De los números enteros Podríamos decir Que viene desde muy, muy grande Por ejemplo Menos 3 Hasta el menos 2 Menos 1 Cero Y a partir de aquí Aparecen todos los naturales también Entonces significa Velo de esta forma Cuando hablamos de conjuntos Que el conjunto de los números enteros Es un super conjunto Del conjunto de los números naturales Y viceversa sería Que el conjunto de los números naturales Es un subconjunto De los números enteros Los naturales están dentro De los enteros Hasta ahora vamos con conjuntos numéricos Y conectando con teoría de conjuntos Los números racionales Cuando empieza un número racional Tú te fuiste a comprar una pizza Con algunos amigos Compraron una pizza Y la partieron en 4 porciones Son 3 amigos Y resulta que se comieron Una porción cada uno Si cuando van a comer pizza Y la cantidad de amigos es impar Es super fastidioso Saber cuánto se va a comer cada uno Pero Si son 3 amigos Y decimos que cada uno Se come una porción de la pizza Ahí no se está comiendo Una cantidad entera De pizza Es una porción Es una parte de algo Y se dice que fueron 3 de 4 Entonces aquí Estos números Cuando es una parte de algo No entra dentro de los enteros Obviamente tampoco entra dentro De los naturales Y se crea la necesidad De otro conjunto numérico Que ese conjunto Se le llaman Los racionales Las fracciones Entonces Todo número racional Es una división De dos cantidades De dos enteros Si tú puedes escribir Un número cualquiera Como una división De dos enteros Significa que ese es Un número racional Cuidado con esto Porque yo te puedo decir 8 dividido 1 8 entre 1 es 8 Y mira que esto es una fracción Es decir que cualquier número Que yo pueda escribir Como fracción Sigue siendo un racional Y por ahí se define Entonces que Todo número que sea natural Y todo número que sea entero También es un número racional Y viene el hecho de que Este es un super conjunto De estos dos Y estos dos son Subconjuntos de los racionales Entonces ahí Se inicia digamos La parte De los conjuntos numéricos Para encontrar Cuáles serían Básicamente Los racionales Si los queremos escribir así Digamos de la forma Por extensión Colocando Solamente algunos ejemplos Por ejemplo Si venimos Menos 2 Aquí tendríamos El menos 3 medios Que es menos 1,5 Aquí tendríamos El menos 1 Vamos a colocar el 0 El 1 El 3 medios Que es 1,5 Que es un poquito más arriba de 1 El 2 Etcétera Entonces mira Que básicamente Dentro de los racionales Se encuentran también Los enteros Que son negativos Pueden ser negativos Está el 0 Y también se encuentran Los naturales Entonces este Engloba A los de arriba Hasta ahora ¿Cómo vamos? Ok Vemos entonces el siguiente ¿Te acuerdas de esta notación De teoría de conjuntos? ¿Qué significaba la comillita? Si no lo has visto No te lo vayas a perder La notación y simbología Eso significaba complemento A esto En conjuntos numéricos Al que es una Q Con una comillita O con un asterisco O con una C Aquí arribita chiquita Es el complemento De este A este se le llama El conjunto de los números Irracionales ¿Cómo así que irracionales? Que no son racionales Entonces es que resulta Que aparecieron ciertos números En la matemática Que no se podían representar Como una división De dos números enteros O sea tú no podías representar Esos números Tú no los podías representar Como una fracción ¿De acuerdo? Entonces al presentarse Estos números Se necesitaba crear Otro conjunto numérico Pero es que esos números No estaban dentro De este cuento Y no se podían combinar A esos números Se le llamaron irracionales Hay muchos famosos Muchos números famosos Por ejemplo La raíz cuadrada De cualquier número primo En el siguiente video Vamos a hablar de primos La raíz cuadrada De un número primo Raíz cuadrada de 2 Raíz cuadrada de 3 Raíz cuadrada de 7 Por ejemplo Todos estos números Son irracionales ¿Qué significa un número irracional? Un número irracional Es aquel que tiene Infinitos decimales Que no cumplen Con un patrón en específico Es decir Son números irracionales Ahí aleatorios Que no están digamos Cumpliendo con un patrón Y no se pueden representar Como una fracción En operaciones con decimales Vamos a trabajar Cómo llevar cualquier decimal A fracción Cuando se puede hacer Y cuando no se puede hacer Para englobar con esto No te lo vayas a perder Entonces Cualquier número racional Cualquier raíz De un número primo Es un número irracional De hecho Si tú lo colocas En la calculadora Raíz de 2 Es 1,41 Y tiene infinitos decimales Imagínate Que el 1 Se pone a tomar una selfie Con todos los decimales Y no va a alcanzar O sea La cámara no llega A cubrir Absolutamente Todos los números Que tiene Porque son infinitos Raíz de 3 1.7 algo Raíz de 7 2.50 2.7 Por ahí va El raíz de 7 Pero lo que quería comentarte Es que estos números Son los irracionales Otro número famoso Pi Por ejemplo 3.14 15 9 2 6 5 3 5 Etcétera Miles de Miles millones de decimales El número pi También es un número irracional De hecho pi Viene de la división De la longitud De una circunferencia Entre el diámetro En geometría Eso lo vamos a expandir Mucho más De qué es pi Más que cuánto vale pi Pero aquí Lo que nos importa Es que pi Es un número irracional También Hay otro número famoso Que es el número fi El número aureo Ese número aureo Que es 1.618 Infinitos decimales También Este número debería Para mí Ser más famoso Que pi De hecho El número fi Que es el número aureo Te da la razón Del por qué El ombligo Está un poquito Más abajo De la mitad Del cuerpo O más arriba Dependiendo De cómo tú lo veas De abajo hacia arriba O de arriba hacia abajo Pero hace que el ombligo No esté exactamente En la mitad O este número Es la explicación Del por qué La distancia De aquí al codo Es más grande Que de aquí a la muñeca O por qué El fémur Es más grande Que la tibia Entonces El número aureo Está involucrado En el cuerpo humano Y en la naturaleza Y en la creación Y también Es un número Irracional Entonces aquí Vamos a crear Un conjunto Donde vamos a colocar No en orden Ojo No en orden Como acá arriba Vamos a colocar Ciertos números irracionales Para que entendamos Cómo va el cuento Por ejemplo Raíz de 2 Fi El número pi El número Euler 2.71 Cualquier otro número Que aparezca acá Raíz de 3 Etcétera Todos esos números Son irracionales Y no se pueden representar Como una fracción Es decir Que los irracionales Y los racionales Están por fuera Hasta ahora Mira lo que vamos a hacer aquí Si esto que te quedó claro Vamos con los diagramas de Venn ¿Te parece? Si yo coloco acá Los números Naturales Dentro de este circulito Estando Los números que son para contar Los enteros Es un super conjunto De los naturales O en otras palabras Este es un sub conjunto De los enteros Que haría algo así Si estos serían los enteros Mira que los naturales Estarían dentro Del conjunto completo Que son los enteros Hasta ahora Vamos bien Cierto Seguimos Luego aparecieron Los racionales Cierto Cuando aparecen los racionales Sucede lo siguiente Los racionales acá Engloban a los enteros Y a su vez A los naturales Conclusión Recuerda Todo número natural También es un entero Todo número natural Es un racional Piro Todo número racional No necesariamente Es un entero Porque si yo te coloco aquí Dos tercios No es un entero Todo número racional No necesariamente Es un natural De adentro hacia afuera Sí Pero de afuera hacia adentro No Eso es importante Para operaciones Con los conjuntos numéricos Entonces Aquí aparecen Los que te comenté Que son los irracionales ¿Y por qué se le dice Con la comilla? Porque es que Los irracionales Se le llaman Que en otras palabras Está por acá afuera No se están conectando Ojo Vamos a colocarlo así Para no borrar todo el dibujo No se están conectando Y están por aquí Forever alone Por fuerita Por allá diciendo Mira Ustedes no cumplen Con estas características Por lo tanto No están dentro del paquete Para poder hacer operaciones Con los números racionales Y los irracionales Se toma una decisión Simplemente es Para poder hacer una operación Por ejemplo Dos por raíz de dos Para poder hacer esa operación Yo creo que aquí ya no se ve Voy a ponerlo aquí abajo Dos raíz de dos Para poder hacer esa operación Tú tienes acá Un número que es racional Mira que el dos de hecho es natural Es entero y también es racional Un racional por un irracional Tú metes esto en la calculadora Y te da un resultado Pero ¿Qué pasa? Acá Para poder hacer la operación Se crea un conjunto numérico nuevo Que se le llama Los números reales Que para la mayoría De los temas que vamos a trabajar Ese va a ser el conjunto universo ¿Ok? Hasta ahora Los reales Se le define para la mayoría de los temas El conjunto universal Entonces acá Es como si tuviéramos Un conjunto mucho más grande Que serían los números reales Y mira que los números reales No es más Que la unión de los Racionales Con los irracionales ¿Te acuerdas en conjuntos numéricos Cuando te dije Que la unión La unión de un conjunto Con su complemento Era universo? Mira que si tú unes Este con este Efectivamente son los números Reales Son digamos que Maneras de escribir Y representar Esos conjuntos numéricos ¿Hasta ahora? Bien Para cerrar Se presentan también situaciones En matemática Donde los reales Se quedaron cortos Vamos a decirlo así Los números reales Ya no cumplen Con la solución De una situación Por ejemplo Cuando tú tienes X al cuadrado Más 1 Igual 0 Tú acá dices que Cualquier valor Que tú coloques Para los reales Lo eleves al cuadrado Eso va a dar positivo En aritmética Lo vamos a profundizar más Cuando le sumas 1 A un número positivo Le sumas 1 Ni de vaina Te va a dar 0 La única manera Que tú le sumes 1 A un número Y te de 0 Es que esto De como resultado Menos 1 Porque menos 1 Más 1 De 0 Cuando tú despejas De ahí la ecuación Te queda que el valor De X es la raíz cuadrada De un número negativo Es la raíz de menos 1 Si tú colocas aquí La raíz de menos 1 El 2 Se dice que cancela la raíz Y quedaría Menos 1 más 1 Es 0 Pero este número No está definido En los reales A partir de allí Es que nacen Los números imaginarios Un conjunto numérico Nuevo que está por fuera Y así como para los reales Hicimos la unión De lo que serían Los racionales Con los irracionales Para poder hacer operaciones Para poder operar Entre reales E imaginarios Se crea un conjunto nuevo En el que se le llama El conjunto de los números Complejos No son nada complejos En realidad Pero se les llama así El conjunto de los números Complejos Que es la unión De los reales Con los imaginarios Y lo voy a colocar acá Con esa C Es decir que cuando yo tenga Esta C Con esa raya De notación De conjunto numérico Significa en el fondo Que es el conjunto De los números complejos Donde los números complejos Son los reales Unidos a los imaginarios A partir de acá Teniendo definidos Todos los conjuntos numéricos Se pueden hacer Todas las operaciones Que se quieran Y se pueden plantear ejercicios Recuerda que en la página Ahorita te digo Y te recuerdo eso Vamos a tener los ejercicios Pero por ejemplo Tú puedes decir Que el conjunto de los racionales Y los irracionales Son disjuntos Disjuntos Que no tienen nada que ver El uno con el otro Si tú haces por ejemplo La unión Entre los racionales Con los enteros La unión Quedan los racionales Porque los enteros Están dentro Y hay un subconjunto De este Si tú haces la unión De un conjunto más grande Que incluye al otro La unión simplemente Queda el más grande Entonces a partir de allí Con ese tipo de ejercicios Se permiten profundizar Todo lo que tiene que ver Con conjunto numérico Si te quedó claro Si te gustó No olvides porfa El like Comenta lo que sea Si tienes dudas Igual obviamente Comenta Si te quedó todo clarito Déjalo ahí clarito Este Por último En la página Epsilonpreu.com Vamos a tener los ejercicios De todos estos conceptos Para que profundices Y hagas ese engranaje Perfecto Y te vaya muy bien En las evaluaciones Que tengas Chao